Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. A usted que durante 10 años me ha hecho el honor, con toda paciencia y lealtad, ver, escuchar, reflexionar, mandarme a correos electrónicos sobre la temática que hemos abordado con diferentes profesores de la Universidad Nacional, investigadores del Instituto de Jurídicas y de profesionistas de otras ciencias afines al Derecho Familiar. Hoy tengo para ustedes una invitación para que continuemos en este diálogo, en esta entrevista en que hoy los invito a que participen en el XX Congreso Internacional de Derecho Familiar, que se va a celebrar en el Auditorio Just Semper Loquitur de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Campus de Ciudad Universitaria en San Ángel, en la Ciudad de México. Este evento se va a efectuar los días 7, 8 y 9 de noviembre del año 2018. Trabajaremos de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Los tres días, miércoles, jueves y viernes, 7, 8 y 9 de noviembre. Como usted lo sabe y lo he escuchado en los diferentes programas que transmitimos ininterrumpidamente durante 10 años en el Canal Judicial y las repetidoras locales del mismo, las personas, los temas, los invitados que van a asistir al XX Congreso Internacional de Derecho Familiar, que además vale la pena de una vez decirle a usted que con el link www.vigésimocongreso.com usted puede tener acceso a la página web, la página oficial, donde seguramente podrá tener toda la información que requiere, y sobre todo la temática, los distinguidos congresistas y conferenciantes magistrales, los miembros del Comité Científico Internacional que nació el siglo pasado y que como usted lo sabe, este evento de Derecho Familiar tiene ya 41 años de celebrarse con una periodicidad de cada dos años. Este, que vamos a celebrar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, contará con la presencia de distinguidos juristas, por ejemplo, el doctor Héctor Roberto Goyera Copelo, de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina concretamente, también de la Universidad Nacional de Estudios a Distancia de Madrid, el doctor Carlos Lazarte Álvarez, que también, como Roberto, son de los fundadores de este Comité Científico. Igualmente vendrá quien fue, en su momento, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Venezuela y ahora es Directora de su División de Estudios de Postgrado, la doctora Lourdes Will Rivera. Igualmente, otro importante miembro de la Universidad de República Dominicana, como usted sabe, es la Primada de América, vendrá la doctora Birmania Sánchez Camacho. Igualmente, hemos invitado al doctor Miquel Sesta, de la Universidad de Boloña, de Italia, que es la más antigua del mundo, la cual se fundó en el año 1085 y quien ha mostrado una gran disposición para acompañarnos y esperamos que también podamos tener su presencia. Por otro lado, esperamos la presencia de distinguidos juristas de Colombia, de Perú, de Argentina, la maestra Marisa del Valle, Igualmente, de Perú, la doctora Marín, de México, quienes han sido presidentes de los comités científicos, presidentes de los congresos de Derecho Familiar, con el doctor Antonio García Sánchez, la doctora Susana Pacheco Rodríguez, igualmente el doctor Manuel Granados Coarrubias, Igualmente, estará con nosotros Luis Gerardo del Valle Torres, quien es ahora el presidente de este congreso, y por supuesto, el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho y además, presidente honorario de este congreso. En la misma página, usted va a encontrar, además de la temática, la metodología, las características, a qué tiene derecho las personas que se inscriben, la posibilidad de hacerlo a una cuenta bancaria, se consignan los números, ahí no se los digo ahora para no causarle ninguna molestia para tomar nota, pero, como le dije antes, si usted entra al link, www.20congresointernacionalderechofamiliar.com tendrá esta información. Le informo brevemente que la inscripción al congreso es de mil pesos, y esto da derecho, primero, a estar presente en las conferencias, a los compactis que de las mismas se editen, igualmente al gafete personal, al programa oficial, al reconocimiento como congresista que se haga del evento, así como el derecho a participar en las conferencias, con las preguntas, de acuerdo a la metodología que se ha establecido para el congreso, igualmente en los coffee breaks, o los recesos en los que habrá refrescos, café, galletas, agua, para los distinguidos congresistas. Ojalá tengamos el privilegio de que usted nos acompañe, se pueda inscribir, como le señalaba yo, en ese, en, yendo a esa página, y seguramente estaremos muy gustosos de recibirlos en este importante evento. De los invitados especiales, vale la pena subrayar, que estarán con nosotros, distinguidos funcionarios, de la Facultad de Derecho y de la Universidad Nacional Autónoma de México, como son, la doctora Mónica González Contró, que es la abogada general de la Universidad Nacional, igualmente, el doctor Pedro Salazar Ugarte, quien es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también de la Universidad Nacional, el licenciado y maestro Luis Raúl González Pérez, quien es maestro de la Facultad de Derecho, y además, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República Mexicana. Igualmente, el secretario general de la Facultad de Derecho, el doctor Víctor Manuel Garay Garzón, quien, además, estas personalidades nos harán el honor, tenemos el privilegio, de escucharnos, dictar conferencias magistrales, de las que, en el próximo programa, que pasaremos en unos días, ya les informaré, el programa oficial, los títulos de todas las conferencias, que son muy variados y muy importantes. Le adelanto que también estarán en este evento, el doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, quien es actualmente el presidente de la Cuarta Sala Familiar, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Igualmente, tendremos la presencia del maestro Marco Antonio Barragán Albarrán, de la Escuela de Estudios Superiores de Zacatlán. Igualmente, el doctor Demetrio Cortés Ortega, también distinguido miembro del Comité Científico Internacional y maestro de la Facultad de Derecho, así como otras distinguidas personalidades que tendremos el privilegio que nos acompañen, y que en un siguiente programa yo les comunicaré a ustedes, así como los títulos de sus conferencias magistrales. Muchas gracias por su atención. Recuerde que siempre nosotros estamos a su disposición. Le doy un correo electrónico donde también podría usted inscribirse directamente, ya lo conoce usted, el de el licenciado Jacinto Hernández Lucas, que es jhernández366 arroba hotmail punto com. Él le dará con mucho gusto toda la información que se requiera, e incluso, en un momento dado, él puede obviar el trámite para que directamente con él se inscriban y queden de una manera oficial ya para participar en el Congreso. Debo además señalarles, sobre todo porque hemos tenido una gran demanda de la provincia, que desafortunadamente limitaremos el número de inscripciones al cupo del auditorio USM Perloquitur. Ojalá nos veamos pronto, y sobre todo en este importante evento internacional. Es importante comunicarles a ustedes que hemos invitado al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro presidente y María Aguilar Morales, que estamos esperando su confirmación para que nos honre con su presencia, e incluso, de ser posible, en la inauguración que se hará de este evento el miércoles 7 a las 11 de la mañana. También es importante mencionarles a ustedes que entre los miembros del Comité Científico Internacional, que desafortunadamente no estarán con nosotros, está la doctora María Leoba Castañeda Rivas, quien actualmente está en un estudio de postdoctorado en la Universidad de Bologna, precisamente elaborando una obra sobre equidad de género, y nos ha comunicado que desafortunadamente, como es el tiempo que está allá, no podrá acompañarnos. Igualmente ha ocurrido con la doctora Ila Quimelmajer de Carlucci, que se excusó, ella es de Argentina, porque tenía antes un evento ya celebrado para asistir a Bolivia, y la que sí nos acompañará es la doctora Olga Mesa Castillo de la Universidad de La Habana, Cuba. También quisiera mencionarles entre los invitados especiales que tenemos, por ejemplo, a la doctora Abril Uscanga Barradas, maestra de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, igualmente a la doctora Elcinúñez Carpizo, al doctor Enrique Larios, que también es, igual que ellos, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, y otras distinguidas personalidades que antes había mencionado, por ejemplo, la doctora Liliana Marín, que viene de Perú, el profesor Armando Guadalupe Soto, que es el actual jefe del posgrado del Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra facultad, Igualmente está el maestro Oscar Barragán Albarral, el doctor Víctor Hugo Pérez Hernández, que ha sido un gran soporte para nosotros y que también participa como conferenciante magistral e invitado, así como el otro invitado, el señor director de la facultad, el doctor Pedro Dilela, que viene de Argentina, así como finalmente el doctor Froilán Borges Aranda, que es un magistrado en Tribunal Colegial de Circuito, personas que ante nuestro llamado, así como el doctor Fabián Mondragón, han dicho que nos apoyará, que estarán presentes, así que les reitero, ojalá, como antes les comuniqué, se puedan ustedes inscribir con el licenciado Jacinto Hernández Lucas, su correo ya se los diantes, y esperemos verlos pronto en este XX Congreso Internacional de Derecho Familiar. En unos días, nuevamente volveré a esta cita con ustedes para comunicarles de manera oficial los tiempos, los días, el programa, los conferenciantes magistrales, los moderadores, y los presidentes de cada conferencia magistral. Muchas gracias por su atención, y como siempre, les recuerdo, lo mejor está por venir.